Bienvenidos a mi canal Mujer Analista, hoy les contaré sobre el cambio de amor de la pareja Gupse Ozai y Bararduk. Te gustaría experimentar un amor como este también. Si quieres más vídeos como este, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Además, su crítica es más valiosa que cualquier otra cosa. Asegúrese de escribir sus comentarios, buenos o malos. Disfruto ver. Hace unos 6 años, Gupse Ozai y Bararduk se convirtieron en amantes. Desde el día en que se supo que estaban juntos, fueron sometidos a un gran escrutinio y la pareja nunca fue comparada por razones demasiado absurdas de imaginar. Especialmente para los fanáticos de Bararduk, se ha convertido en una relación inaceptable en las redes sociales. Porque la pareja, que se casó en una simple ceremonia en Cesme, recibe comentarios negativos de manera persistente. Se conocieron en el set de Delia, y después de un tiempo se convirtieron en amantes. Bararduk y Gupse Ozai actuaron juntos en la película Delia, que se estrenó en 2014, escrita por Gupse Ozai. De hecho, en ese momento, Bararduk comenzó a llamar la atención con su belleza en el sector. Pero cuando Arduk comenzó a actuar en la serie de televisión Kiral Kask, en la que interpretó al personaje original de Homer, logró convertirse en uno de los actores masculinos más comentados, admirados y curiosos. Aunque la pareja, que se enamoró en el plató de Delia, intentó mantener su relación fuera de la vista, por supuesto, esta relación también fue escudriñada y podemos decir que fueron intimidados durante años. Sus fans querían que ella estuviera con el Zinsangu. La relación de Gupse Ozai y Bararduk pasó durante un año y la pareja estaba muy feliz, pero comenzó con la coprotagonista de Bararduk con el Zinsangu en la serie de comedia romántica Karen Tloff, que hizo más ruido en ese momento, y el elcaldero de brujas en las redes sociales comenzó a hervir. Deseamos obstinadamente que ese amor sea real. Como el Zinsangu y Bararduk reflejaron el amor de Homer y Defne, que todos adoraban, en las pantallas con una gran actuación, sus adjetivos no cesaron uno tras otro. De hecho, todos empezaron a decir, ¿qué están haciendo estos hombres guapos? Que estén con Gupse Ozai y el Zinsangu. Como siempre hacemos, pensamos que podíamos decidir con quién estaría un jugador guapo con la nación, y fuimos más allá de la línea. Cansamos tanto a Bararduk como a Gupse Ozai. En mi opinión, estas parejas son una pareja perfecta desde el principio. Además, no entiendo a la gente que comenta que es feo al lado de eso. Es el amor tal cosa. En serio, se trata de apariencia. Depende de nosotros a quién amará la nación y a quién le conviene. Gupse Ozai es una comediante que crece día a día y logra trabajos muy exitosos. Desde el día en que lo conocimos, ha estado a la vanguardia con su humildad y sinceridad. Y realmente creo que todas estas son características más efectivas que cambiar los criterios de percepción de la belleza para todos. Si bien Bararduk no pudo caber en el cielo durante seis años, hubo algunos que pusieron a Gupse Ozai en el suelo. Me pregunto si Gupse Ozai hizo que Bararduk lanzara un hechizo. Dices los comentarios, realmente el amor es ciego y tratas de poner las palabras a su manera, hemos sido testigos de todos ellos. Bararduk y Gupse Ozai nunca rompieron su noble postura y no escucharon a nadie, pero estábamos cansados del dúo, no hay mentiras. ¿Por qué pone nerviosa a la gente poder mantener una relación pacífica sin preocuparse por nadie? Creo que lo principal termina aquí, como base de fans, si nos gusta alguien, hacemos un cierto prototipo junto a ellos. No nos gusta nadie más que ese prototipo, incluso acosamos a la persona que no encontramos adecuada para él. Sobre todo si hay una relación como la de Gupse Ozai y Bararduk que dura muchos años sin ninguna resonancia, pero que no infunde, y no tienen nada que ver con todas estas tonterías, empezamos a quedarnos quietos. Creo que esta es la enfermedad de la época, extrañamos las verdaderas bellezas cuando hablamos de las vidas de otras personas, no tenemos nada que ver con nosotros mismos en nuestro mundo de fantasía. Piénsalo, no queda ningún insulto que no se haya hecho en seis años, Gupse Ozai y Bararduk no dejaron de estar detrás de él ni un momento. Sin embargo, hay hombres, cuando ve dos críticas, trata de complacer a sus fans con el sueño de que yo seré el más famoso, dice vamos, gracias y llama a la puerta. Bueno, por supuesto, recibe aplausos cuando hace eso, pero es una cuestión de falta de carácter. Solo hay una cosa en la que debemos enfocarnos y hablar aquí, y es, cuando terminarán, estar entrelazados de una forma u otra durante seis años sin escuchar ni preocuparse por sus preguntas. Ahora puedes romper tu codicia, se casaron. La expectativa de la mayoría de los fanáticos de Bararduk era la noticia de la separación, porque tenían el deber de aferrarse a la idea de que han pasado seis años, todavía no hay sonido, se irán pronto. Si esos fanáticos quieren que se enojen ahora, la pareja se casó recientemente en Césme con la risa más simple y sincera que jamás hayas visto. Ambas fotos tanto en sus rostros como en la entrevista que dieron, su alegría se hizo evidente en sus rostros y su sencillez fue admirable. Difusión de noticias sobre el embarazo. Unas horas después de la noticia del matrimonio, esta vez se difundió un rumor de embarazo. Supuestamente, Gupse Ozai estaba embarazada, e incluso estaban esperando un bebé cuando él tenía cuatro meses. El incidente fue inmediatamente atraído a la conversación de Oh, ella se quedó embarazada, definitivamente se casaron con él, de lo contrario no podrían casarse, qué vergüenza, qué contrario a nuestras tradiciones. Por allá, qué hermoso es, cuando la noticia del embarazo antes del matrimonio proviene de la prensa extranjera, oh, qué hermoso, qué lindo, cuando esta noticia proviene de uno de nosotros, inmediatamente se convierte en perejil y reproches. Gupse Ozai explicó a su declaración que quería ser madre en poco tiempo, pero que no está embarazada en este momento, quiero decir, incluso si no existe tal cosa, ¿qué pasaría? Vemos que Gupse Ozai y Bararduk están muy molestos por esta situación, ¿qué les parece? Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo bye bye.